Ay, ay, ella le gusta este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, 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 échale saliva, se fue. Si me toca, yo te toco y te choco, con las armas de libra llego doco. Voy a partirte en dos pedazos como un coco, de baratarte, pase el poco. Digo, este, 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 échale saliva, se fue. Este, 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 échale saliva, se fue. Ella es flaca, pero se le va como una vaca, de un momento a otro aprieta la laca. Yo me vuelvo loco cuando le clavo este taca, ella viene del barrio y prive naca. Comiéndonos unos tacos, sentados en el naco, a mí no me gustan los cigarros y ella prende unos tabacos. Me parece engalfio, bucapio, torpedo, se da dos patices de patilla como un cuero. Pero a mí me encanta, me fascina la malandra, se pone sentimental pa' que se lo lamban. La llevo al dealer, que quede en el este. Y yo le pregunto cuál tú quieres, este o este. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, 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 este o este, échale saliva, se fue. Este, 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 échale saliva, se fue. Comestible, tus pechos son apetecibles. Están paraditas parecen dos dirigibles. Esa piel tierna, bonita, sensible. Dan una gana de comerte terrible. Si me toca, yo te toco y te choco. Con las almas de libra llego dopo. Voy a partirte en dos pedazos como un coco. Debaratarte, va a ser poco, no pa' lo puro. Y te voy a poner a brincar como canguro. Tú vas a pedir socorro, eso yo te lo aseguro. Yo sé que soy un chamaquito y medio inmaduro. Y en nombre de mi madurez te voy a romper ese. Si me toca, yo te toco. Si me toca, yo te toco. Si, si me toca, yo te toco. Debaratarte, va a ser poco. Digo, este, 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 este. Tú dices que no existe hombre que te aquie. Echale saliva Echale saliva Y es que yo no estoy en Dany en T Ni en T, ni en T Ni en Ute, ni en Ute Y es que yo no estoy en Dany en T Ni en T, ni en Ute Dany en T, ni en T, ni en Ute Dany en T, ni en T, ni en Ute Ni en Ute, ni en Ute Mira aquí, ¿de quién el bobo ahora? Red R, déjase la pista Ni en ustedes que no orienta ni en ti